Pero, ¿qué inteligencia se puede generar con un opuesto como Sergio Sarmiento? Pues mira, acabo de dialogar con él un buen rato, ¿no? A partir de su texto, y además se celebra que pueda uno hacerlo con libertad, con amplitud. Quizá hay ideas que no se me habrían ocurrido si él no lanza la primera piedra, digo yo. Luis Martín Aguilar Pérez, lo malo de esos impuestos es que solo van directo al bolsillo de los corruptos o para hacer mal uso del dinero, se refiere concretamente al impuesto que se puso sobre los retos. Y bueno, aquí sigue la lista, el tema importa mucho porque somos lo que comemos, por ahí tendríamos que empezar. El alimento no solamente nos lleva al buen humor, nos lleva a estar en un estado de ánimo favorable o no para la existencia, desde luego tener una buena o mala salud, en fin, nos vuelve en buena medida lo que somos, seres humanos vivos. Y le agradezco muchísimo hoy a un economista al que respeto enormemente, Gonzalo Hernández Licona, que esté aquí justo en el momento donde estamos hablando de obesidad, de sobrepeso, de desigualdad, de pobreza, que si de algo sabe usted es esto, Gonzalo, me da mucho gusto que estés aquí. Un abrazote y muchas gracias por la invitación, Ricardo Rafael, fue excelente siempre platicar contigo. ¿Cuántos años de economista, Gonzalo? De economista, varios, varios desde la academia hasta la política pública, ¿no? Ahora, tú provenes de una generación donde la pobreza y la desigualdad no eran la preocupación principal, y sin embargo tú sí pusiste la mirada ahí casi desde el principio de tu carrera. Yo creo que hubo textos de hace los 70s, 80s, de gente como Efigenia Martínez. Su premio Banamex fue un trabajo sobre desigualdad. Y después, te sorprenderá, pero vi yo análisis de Pedro Aspi y Paco Gil sobre desigualdad, después de Santiago Levy. Entonces, yo creo que el tema estuvo ahí y después me da la impresión que se durmió, que la eficiencia era lo que había que hacer, la eficiencia en los mercados. Los economistas tenían y tenemos, por supuesto, el interés en crecer más, en ser eficientes, y que cuando tú crezcas, lo demás se va a resolver, ¿no? Que ya quedó probado que no es tan cierto. Es decir, el crecimiento puede atenuar pobreza, puede resolver algunas desigualdades, pero si algo, déjame proponerlo de una vez, con literatura más reciente, reiteró Thomas Piketty, es que no es cierto. Es decir, que los países han crecido, no han crecido, y que hay momentos incluso donde el propio crecimiento lo que hace es abrir la brecha entre pobres y ricos. Yo digo, México o cualquier país está desarrollado, se está desarrollando, yo digo, hay que ver tres cosas. Efectivamente, el crecimiento económico. Uno no puede, es un crecimiento económico de cero, no es una buena idea. Ni de menos 0.2 tampoco. Y per cápita menos uno. Perdón que haga una distinción aquí para el público. Es que una cosa es hablar de cuánto creció el país o decreció, y cuánto es lo que tu patrimonio como persona creció o decreció. El per cápita habla de cada persona, no del conjunto. Si el PIB creció 0%, casi. Bueno, es que eso no es crecer, ¿no? Si el PIB no creció, 0%. Al mismo tiempo, la población creció casi en 1%. Es decir, que por cabeza, por pioya, nos toca menos porque cualquier país no crece, pues, ¿no? Entonces, por eso te digo, por persona, pues es menos uno, ¿no? Pero entonces, yo decía, un país desarrollado tiene que ver con generación de valor, ¿no? Si una sociedad no se pone de acuerdo para cómo generamos valor, cómo generamos riqueza, es una sociedad que a algo le falta. Cuando una sociedad no pone atención en cuánta gente participa de esa generación de valor, también es un gran problema. Porque yo puedo tener un país, una sociedad, donde hay 100 familias que son las generadoras de PIB. Entonces, tú puedes tener un país que va creciendo al 2, al 3, al 4, y hay 100 o 1,000 familias que son las que realmente intervienen en ese crecimiento económico. Eso está diciendo que estás tú dejando afuera a una buena parte de la población que no participa en el crecimiento económico. Entonces, si en un país como México, con una gran desigualdad, una buena parte de la población no interviene en las actividades económicas, políticas y sociales, tú tienes dos broncas. Una es injusto, es un país injusto, y dos, es un país que si las incorporara a toda la población, tendrías un mayor crecimiento económico porque la suma de ideas sería mucho más rica que si hay 100 familias. Y de consumo y de aporte. A ver, todo. Voy a ponerte los datos de Gerardo Esquivel, hace un par de años en Oxfam, y contrastarlos con los que tú fuiste recabando del lado de Coneval, aunque en Coneval medían sobre todo pobreza, pero tienes elementos para discernir. El documento del actual vicegobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, decía, a ver, el 10% de la población de este país, o sea, si vamos a hacer 127 millones, es decir, 12.7 millones de personas, se están quedando con 60 centavos de cada peso que se produce, con el 60%. Incluso iba más lejos, decía, y el 1%, o sea, 1.2 millones, se están quedando con aproximadamente el 25% de la riqueza. A ver, sí hay un problema serio. Este es un país cuya economía se comporta igual que un embudo. Es decir, en realidad llega mucho dinero, pues es una economía muy rica, y se reparte entre muy poquitos. Dos problemas juntos, no creces, y cuando creces, se reparte mal. Pero además tienen que ver los dos, déjame insistir en esto. Porque alguien diría, bueno, mira, el problema es la pobreza, no la desigualdad, ¿no? Eso decía mucho, yo creo que en la época de Felipe Calderón me decía eso mucho. La desigualdad, mira, la desigualdad es un tema de que la gente poco a poco se va a ir incorporando, pero si todos vamos juntos mejorando, ¿no? Pues está bien. Yo digo, a ver, no. Déjame regresar a mi punto anterior. Hay dos problemas fundamentales cuando hay una pésima distribución y mala equidad de los recursos y del ingreso y de las oportunidades. Uno es que es injusto, o sea, es profundamente injusto que todos los puestos buenos del país sean de hombres urbanos, no indígenas. O sea, ¿y qué los demás grupos qué? Ah, no, pues es que poco a poco se va incorporando. Poco a poco, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo las mujeres, cuándo los indígenas, cuándo la población con discapacidad? Me parece profundamente injusto que un grupo sea el que mayoritariamente se lleve los mejores puestos, digamos, ¿no? Y segundo... Y tú lo planteas desde un punto de vista ético. Pero cuando tu apuesta es por la democracia, la democracia no solamente es un instrumento que se resuelve en los votos, sino en la igualdad. Totalmente. Entonces, ¿sí atenta contra el sistema político que elegiste? Atenta contra los balances de poder y las equidades de hoy y de mañana. Porque entonces mañana los hombres urbanos no indígenas harán leyes que favorezcan sobre todo a ellos o que no les haga mucho caso al resto. Mujeres, indígenas, población, en fin. Entonces, hay un tema ético y hay un tema de ineficiencias. Porque si buena parte de la gente, de los grupos, no están participando en política, en economía, en sociedad, estamos dejando afuera un buen chance de que México crezca más o que en México haya mejor democracia. O sea, el problema es la pobreza y también la desigualdad. Son los crecimiento económico, inequidades y pobreza. Esos son los tres elementos que yo digo, mira, tú ve cómo le va al país en esas tres cosas y vamos a ver cómo le va a desarrollar. Ahora, a ver, pregúntale economista, casi de primer semestre en carrera, déjame así te consulto. Este es un país que le apostó, le salió mal la apuesta, pero le apostó a crecer. Como el mantra de los años noventa, hoy lo llamaríamos neoliberal, es crezcamos y luego se salpica y se redistribuye. Como si crecer e integrar, como crecer y buscar la convergencia de la población o mejorar la igualdad, fuesen antagónicos. Como si no se pudiera crecer e integrar. Y tengo la sensación, Gonzalo, si me equivoco me corriges, que hoy estoy escuchando la propuesta contraria. Entonces, lo que hay que hacer es integrar, lo que hay que hacer es la convergencia, lo que hay que buscar es la igualdad. De hecho, el crecimiento no es tan importante. Y aquí es donde viene mi pregunta, un poco menos ingenua de lo que la voy a plantear. ¿Qué no es posible crecer y converger al mismo tiempo? ¿Por qué tiene uno que elegir entre una rueda y otra? Yo creo que sí. La discusión de hace varias décadas era, ¿qué hacemos? ¿Crecemos ahorita y después repartimos? ¿O repartimos y a ver si un día crecemos? Esa es la disyuntiva previa. Kuznets es un economista que dijo, a ver, si en los países van a empezar a crecer, va a haber desigualdad. A lo mejor después se resuelve. Esa teoría no fue adecuada. Porque luego no se resolvió. Porque luego no se resolvía. Luego la desigualdad se resolvía cuando la sociedad gritaba y le decían, a ver, señores, esto que nada más ganan estos no está padre. Por reparte utilidad, es que los impuestos se... Entonces, buena parte de los hallazgos de ese economista Kuznets, cuando veía que después de unos años los países mejoraban su desigualdad, es porque la gente reclamaba y los gobiernos tenían que hacer algo. No era automático. De hecho, Piketty dice lo contrario. Si estamos desiguales, vamos a seguir desiguales. No se va a arreglar el tema ahí. Entonces, yo sí creo que hoy, desde el Banco Mundial hasta el FMI, hoy por hoy, el tema de equidad, el tema de igualdad, está presente. Lo cual me parece a todas... Hasta las iglesias más neoliberales han volteado a ver a la equidad como problema. Tiene sentido. Yo creo que si algo le salió mal a los países, a las sociedades liberales, las sociedades que decían, a ver, aquí el mercado, aquí un poco consenso de Washington, si algo nos salió mal, y por eso tenemos los Brexit, y por eso tenemos Trump, etcétera, es que en ese proceso hay gente que perdió, perdió feo, y se nos olvidó el tema de buscar la igualdad. Yo me gusta usar igualdad de oportunidades. Ese es un tema que me gusta usar mucho más que la igualdad de ingreso. Es decir, a ver, si vamos a entrar en el mercado, vamos a prepararnos a todos más o menos igual. Entiendo que no está tan sencillo, pero si le entramos todo mundo al mercado, si le entramos todo mundo a las democracias totales, pues entrémosle todos mucho más parejo, porque si no, vamos a tener desigualdades que se van a acrecentar. ¿Qué es lo que pasó? Ahora, vale la pena distinguir entre desigualdad y pobreza por una razón, porque las soluciones, las medicinas, las políticas, para atender uno y otro fenómeno son distintas. Es decir, por ejemplo, si quiero enfrentar pobreza, pues transferencias directas es una buena idea. Si quiero enfrentar desigualdad, a lo mejor del lado de los impuestos, lo puedo hacer, o del lado de la salud, o del lado de la educación. Voy a corte y de regreso, o sea, lo quisiera un poco como revisar estos 25, 30 años. ¿Qué aprendimos de las políticas para enfrentar desigualdad y qué de las políticas para enfrentar pobreza? Y cómo las dos tienen sentido juntas. Y por qué hay que pensar en ambas. Gonzalo Hernández Licona, él es economista en la Universidad de Oxford, y durante muchos años fue el secretario ejecutivo de Coneval y hoy es consultor justamente para temas de desigualdad y pobreza a nivel internacional. Vamos a corte y regresamos. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. 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 Gracias por ver el video. 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 Gonzalo Hernández Licona, te tocó muchos años estar en Coneval. Siempre traían muy malas noticias. Si además estaban maquilladas, entonces las cosas eran mucho peor. Habría que preguntarle a don Andrés. No sabes que la gran ventaja del Coneval, y lo puede aquí consultar el amigo, es que todo es transparente. La gente puede replicar en su computadora la cifra de pobreza porque es público la base de datos del Inegi, es pública la fórmula. Entonces cualquier persona en el público aquí o en China puede meterse, hacer el cálculo y le tiene que dar lo mismo. A ver, primer precisión, nada más por cultura general, el Coneval no hace encuestas. No, el Inegi hace las encuestas. O sea, quien hace las encuestas es el Inegi. Si usted le crea el Inegi, luego agarra esa información del Inegi y ustedes analizan las encuestas. Hay una fórmula que es pública, para decir, la pobreza hay que sumar, ponerla, y esa fórmula es pública y cualquier persona la puede usar y le tiene que dar lo mismo que al Coneval. Es decir, que es ingreso... Ingreso, educación, salud, seguridad social, vivienda, alimentación. Este es lo que pregunta el Inegi, lo que está haciendo ahorita en el censo precisamente. El Coneval lo toma y da una cifra de pobreza en los estados, en el país, en los municipios. Es súper transparente. Ahora, José, yo sí me acuerdo de haber seguido rounds, batallas, campales, muy duras entre Coneval y otras instituciones. Usted va a poner cada época, pero yo les voy a recordar. José Antonio Mín, en Hacienda y en Desarrollo Social, se puso furioso, incluso propuso modificar la fórmula. La señora Rosario Robles Berlanga, insistiendo en que Coneval no hacía bien su tarea. Yo la recuerdo llamando a los columnistas que reportamos alguna nota de Coneval para corregir al calor de una llamada, incluso con molestia, los datos. Es decir, me voy para atrás, Hacienda nunca aceptando bien. O sea, Coneval siempre ha sido una lata para quien gobierna. Pues por eso, ¿por qué hace análisis con datos duros? Mira, el mandato que le dieron al Coneval fue decir las cosas como son. Y eso fue lo que hicimos y seguramente lo que sigue haciendo. Y eso puede tener roces con la gente. Yo creo que siempre fuimos respetuosos, hubo respeto, hubo de repente intercambios. Pero el punto de vista del Coneval siempre fue, esto es lo que dicen los datos. Los datos dicen que hoy no vamos muy bien. Y yo creo que en una democracia, Ricardo, tenemos que aceptar todos, gobernantes y ciudadanos, que es mucho mejor decir las cosas como vamos, aunque no sean buenas noticias. Porque si no, no nos podemos mejorar. Si yo voy al doctor y le digo, oiga, no me dé una placa mala. No, bueno, traigo cuál es la temperatura, pero dígame que voy a ir en 37. 36. Pues eso no nos conviene a nadie. Entonces yo creo que la labor del Coneval actual y la pasada fue eso. Y lo que veíamos en algunos años es que la pobreza subía. Por ejemplo, entre 2008 y 2010, el medio, el PIB, la generación de valor, cayó casi 7%. Después de la influencia H1N1. Bueno, y después del tema financiero internacional, la crisis de los commodities y la crisis del sistema financiero. Entre 2008 y 2010 la pobreza subió, lo dijimos. No había de otra, ¿no? Hubiera sido súper raro que la pobreza bajara en medio de una crisis como esa. Entonces, deseamos lo que pasaba. No siempre le gustaba. Siempre tuvimos un intercambio, me parece, desde ese lado, respetuoso. Pero, pues, hay que decirlo cómo vamos. Y en pobreza tuvimos algunos escalabros y tuvimos algunos aciertos. A ver, ¿qué aprendimos? Yo te preguntaba hace un momento si son políticas diferenciadas. ¿Qué sabemos hoy de las políticas que se han seguido en México para enfrentar la pobreza? ¿Cuáles funcionan, cuáles no? Y luego déjame pasar a las que sabemos que funcionan y cuáles no en materia de desigualdad. Te voy a decir que, déjame empezar por lo bueno. ¿Qué ha funcionado mejor? ¿Ha funcionado mejor poder tener mayores y mejores coberturas de servicios básicos? Si tú ves al país desde hace 20 años ahora, hemos mejorado en agua potable, en electricidad, en niños que van a la escuela, en las coberturas básicas, hemos avanzado. La cobertura básica del Seguro Popular avanzó muchísimo en los últimos años. Eso funcionó y ha funcionado relativamente bien. No perfecto, pero bien. ¿Qué no ha funcionado? No ha funcionado el incremento de los ingresos de las familias de manera sistemática. Es el ingreso de las familias promedio. Subía, bajaba, subía, bajaba. Y de punta a punta, 92, 2018, casi no subió. Un país no puede avanzar ni en pobreza ni en desigualdad cuando el país casi no crece en los ingresos de las familias. Otra cosa que nos ha fallado, la calidad de los servicios. O sea, no puedo... Esto es el Seguro Popular, pero ya que estoy adentro, el hospital no tiene quirófano. Qué bueno que tenemos más niñas y niños en las escuelas. Qué bueno que la matriculación primaria es casi 97%, secundaria, por ahí. Pero la calidad de las escuelas hay que mejorarlas de manera pareja. Porque si no, lo que tenemos es mejoras en la pobreza, reducción en la pobreza en cuanto a coberturas básicas, que está bien. Pero cuando la calidad de las escuelas a las que van los niños indígenas en Chiapas es completamente diferente a la que van mis hijos, pues el día de mañana, cuando las dos jóvenes se enfrenten en la competencia, pues ya sabes quién va a ganar. Ya sabes quién se va a llevar el mejor puesto, porque la calidad influyó. Porque no tuvimos... Y aquí es donde las dos cosas me parece que van de la mano. Pobreza y seguridad son diferentes, pero me parece que se tienen que tratar de manera integral. Porque si nada más nos ocupamos de bajar la pobreza a billetazos, por ejemplo, si decimos, a ver, si la pobreza está a mil pesos, pues vamos a dar a la gente mil dos pesos para que la gente salga de pobreza. O si la pobreza es de pisos firmes, hay que dar el piso firme, piso con cemento, y no nos preocupamos de mejorar la calidad y reducir las brechas, vamos a tener un país profundamente desigual y profundamente injusto, a lo mejor con menos pobreza o con menos pobreza extrema, pero es un país que no va a tener la justicia social que queremos, ni el crecimiento económico. Las transferencias, tú lo que llamas de agarrar a billetazos la pobreza, las transferencias vienen desde la época de Ernesto Cedillo. Sí. Y ahí se inauguraron, por cierto, es más o menos la época en que Coneval empieza a hacer su tarea, y la verdad, encontraron distintos momentos muy lustrosos, el apoyo a adultos mayores con López Obrador es una típica transferencia. Totalmente. A ver, ¿qué sabemos de la transferencia? Porque ahorita dijiste, agarrar a billetazos, pero no sé si te estás refiriendo a esas transferencias. Hay dos, hay dos. Yo creo que cualquier política social debe de tener transferencias monetarias. Punto. Cualquiera. Directa. Cualquiera. En México o en Nueva Zelanda. La madre soltera, el adulto mayor. Siempre habrá necesidad de que haya una transferencia monetaria por varias razones. Siempre el poder igualador de la transferencia o el poder hacer cosas con el dinero, decidir cosas, me parece bien importante. En el caso, en los casos de hace 20 años, lo que estuvo de moda, y me parece que bien, fue la transferencia condicional, ¿no? Prospera era una transferencia condicional. O sea, te doy la transferencia si llevas a tus hijos a la escuela, si los llevas a vacunar. Esta transferencia tiene como destino que el niño vaya a la escuela. Y eso sí forzó a las familias a llevar a los hijos a la escuela y a llevar a las familias a los centros de salud. La crítica del presidente López Obrador es que eso no trata a las personas como adultos, sino como niños, incluidos los padres. Sí, la otra es, ahí te va la otra, la otra es que tú creas que estás solucionando toda la problemática social solamente a base de transferencias monetarias. Entonces, el ejemplo, y tengo que decirlo, el ejemplo de las tasas infantiles es un buen ejemplo de por qué no, ¿no? En el fondo lo que tú quieres es resolver el tema de cuidado infantil de las madres en pobreza. Y eso implica mejorar el poder adquisitivo a través de transferencias y también la calidad de la oferta de los servicios al mismo tiempo. Si tú no mezclas a los dos y se te olvida una, esa familia y esa mujer no va a tener el chance de llevar a su hijo a una estancia o a una guardería. Entonces, transferencias. ¿Por qué? Porque los 800 pesos que solamente le das a la madre son insuficientes para sostener a las estancias infantiles o guarderías y ya no hay. A ver, si tú dices transferencia más el ISAB, o sea, mejorar el seguro popular, extenderlo en su calidad, en fin, el propósito que tiene, esas dos, esa mezcla es positiva. En el caso de las estancias infantiles yo traigo un debate porque aquí ha estado Nadine Gassman, dice que solamente cerraron el 20%, es un mito nacional que desapareció en todas las estancias, solamente un 20% que tenían problemas de corrupción, no funcionaban. Pero en este caso tú dices, a ver, doy transferencia y genero un sistema de salud con mucho mejor calidad y más amplia cobertura de enfermedades. Al final, en el Coneval nos gustaba citar a la Constitución y a la Ley de Desarrollo Social, donde se pone como centro el acceso efectivo a los derechos, Ricardo. O sea, ¿qué quisiéramos como país? Dice la Constitución, dice la Ley de General Desarrollo Social, que los mexicanos tengamos acceso efectivo a los derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que haya disponibilidad, que haya calidad y que haya efectividad. Es decir, si yo le doy una beca a un niño para que vaya a la escuela, tiene que dar una escuela de calidad para que esa beca tenga un complemento final y el niño tenga el derecho no solamente de asistir, que es un derecho muy básico. El acceso efectivo a la educación implica ir a la escuela y después la de calidad. Ahora, voy a tratar un tema muy desagradable, tanto como comer con la boca abierta. La otra manera de reducir la desigualdad, pues es podarle arriba, ¿no? Es decir, cuando el árbol está muy mechudo arriba y muy rabón abajo, pues le moches arriba y, por cierto, eso hace que el árbol crezca más bonito, lo tengo que decir. Hombre, hace ya mucho tiempo, pero sobre todo después de la Segunda Guerra, pues la idea fue, pues sí ponerle impuestos y además progresivos, ¿no? Más a los que más ganan, ¿no? Nutrir al Estado con buenos recursos. Y en México, esto de cobrarle a los que más ganan, ni los gobiernos de izquierda lo intentan. Y la verdad es que es otra manera de redistribuir. Y yo me pregunto, ¿por qué hemos sido tan malos históricamente para que este país, el Estado, el gobierno recaude buena cantidad de impuestos y con eso redistribuye, disminuya desigualdades? ¿Por qué has querido montar los gobiernos de hoy y de ayer y de siempre con el apoyo de dos o tres o cuatro, cinco, siete u ocho empresarios, ¿no? Entonces, si los empresarios te apoyan, pues, ¿cómo les quitas, no? Lo decimos fuerte. Si Slim te apoya, ¿no le puedes cobrar impuestos? Pues, te tiembla la mano, ¿no? Ahora, si Slim no te apoya, se te puede tamalear el gobierno. Bueno, entonces, digo, los gobiernos corporativos... Utilizados como metáfora. Eran como esto, ¿no? Sí. En vez de decir, a ver, hagamos un país mucho más parejo, con reglas parejas para todos, ¿no? Que eso está en el fondo de las desigualdades de México y de América Latina mucho más profundas. Es un ingrediente adicional y es las leyes y el sistema de procuración de justicia y el trato es diferente entre individuos y nunca ha sido parejo. O sea, cuando uno tiene un problema con la justicia, pues, no te pones a ver de inicio a las leyes y a ver a quién contras. A ver, ¿a quién conozco? Si yo conozco al presidente, al subsecretario, al secretario general, me va a ir mejor que si yo me encontrara... En fin. Entonces, yo creo que el trato igualitario implica o debería implicar, sin ser quien seas, pues vamos a tratarnos igual. Y en el caso de los impuestos, pues sí. Sí, la mala desigualdad de México, la mala equidad que tiene México, tiene muchas razones. Una de ellas es que hay que cobrar bien y hay que hacer un impuesto progresivo. La famosa hallazgo, Ricardo, es, a diferencia de Europa, si tú calculas la desigualdad antes y después de la política fiscal, y la política fiscal implica tanto impuestos como gastos, México no cambia. O sea, la desigualdad de México no cambia antes y después de impuestos, antes y después de gasto social. Lo cual me parece una buena foto de por qué México sigue siendo un país profundamente desigual, entre otras razones. Ponemos el ejemplo. Una vez que el gobierno cobra impuestos y distribuye, en Finlandia se corrige casi 60% de la desigualdad, en Estados Unidos sobre 20%, aquí 1.7%. O sea, nada. Aquí casi nada. Por eso los mexicanos no creemos que el gobierno pueda resolver los problemas de desigualdad y pobreza. Aquí casi nada. Por eso el tema de las transferencias, otra vez, es un tema importante en cualquier política social. Hay que tener cuidado simplemente poner ojo en la mejor focalización de esa transferencia monetaria. Porque si algo tuvo de ventaja Prospera es que puso énfasis en el tema de darle más a quien nos tiene. No era perfecto, ¿eh? No era perfecto Prospera. Tiene solo 60 mil millones. Pero era el programa. Ni medio punto del pido. Era el programa de todos los que teníamos el que con más claridad iba a la gente más pobre. A ver, yo creo que eso... Esa parte hay que cuidarla mucho porque podemos seguir dando lana sin ese efecto. A ver, yo sí te pido una evaluación ahora ya que estás fuera, ¿no? Estás con el cuerpo suelto, con la neurona libre y sobre todo con la boca sin bozal. A ver, varias cosas. Estábamos invirtiendo 60 mil millones de pesos en apoyo y transferencias. Hoy, los cálculos es que estarían rondando 300 mil millones. Es decir, sí traes una multiplicación por 5 en los apoyos. Dos, traes una apuesta muy seria por enfrentar sobre todo el tema salud. O sea, el Insabi es como la gran apuesta porque en efecto ese te va a igualar. Y traes una política salarial distinta. Es decir, esta idea de contener el salario mínimo pues empieza a modificarse. No fue de, digamos, no se destapó la botella, pero la verdad es que sí se ha ido moviendo el salario mínimo. Y hay una idea de no seguir apostando a la contención salarial por la vía de falsos sindicatos. A ver, estos tres elementos, ¿no? Traes políticas de salud, traes transferencias y traes una política salarial. ¿Sí podría dar un resultado distinto? Yo creo, yo creo mucho más en el último, que además se puede ver. El aumento del salario mínimo ha sido, me parece, Ricardo, el logro más importante de este gobierno. El más grande. Sí, iba a ser el único, pero no quiero ser el único. Pero sí es el más notorio, porque tú lo puedes ver claramente. En las encuestas de empleo, que son trimestrales, que hace el INEGI, tú puedes ver la mejora en el ingreso laboral, en buena parte, por dos razones. Los incrementos del salario mínimo, que fueron los más fuertes en los últimos, en 2020 y 2019, aunque había empezado con Peña Nieto, también hay que decirlo, y porque la inflación se ha mantenido baja. Entonces, cuando tú tienes mayor salario e inflación baja, tú tienes una mejora del ingreso laboral, a pesar de que el crecimiento del empleo ha venido bajando. Entonces, has compensado el empleo con el mayor salario, y esa ha sido una parte, me parece, bien importante. Yo creo que se puede subir más el salario mínimo. No hay que exagerar tampoco. Tú no puedes aumentar 100% el salario mínimo todos los años, porque tienes un problema, pero creo que todavía hay forma de generarlo, de aumentarlo, y te genera dividendos. Pero hay que tener cuidado. Yo soy más escéptico del INSABI y de las transferencias. En las transferencias, Máximo Jaramillo, un académico muy bueno, en política social lo que hizo fue, ¿cuánto fue el monto de los programas sociales históricamente? ¿Usted dijo punto 5 del pico? Bueno, para él, el pico fue 2014. Después bajó. Claramente, en 2019 hubo un incremento importante que todavía no llega a 2014. Entonces, ojo, ¿eh? Hay que hacer bien las cuentas en la política social. Pero te lo pongo así. Le invertíamos al subsidio gasolinero más de un punto del PIB. Y le invertíamos a un país con el 50% en pobreza, punto 5 del PIB. O sea, si algo estaba muy mal, ¿no? Era más bien una curita, pues, en volumen, pues. Pero lo que yo quisiera es ver los datos concretos de los programas sociales. Eso fue el trabajo de Máximo Jaramillo. Y los actuales programas sociales. Exacto. O sea, cuando yo te digo 300 mil millones, podría haber dudas de ese montón. O sea, ¿cuánto es el valor de los programas sociales tal como los tiene Hacienda? Ese es el análisis de Máximo Jaramillo. O sea, jóvenes construyendo futuro. Prospera, que bajó muchísimo, que subió. Las becas. De Arminito Juárez, que subió Jóvenes Construyendo Futuro. En 2020 todavía no llega al nivel de 2014. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, hay que seguir subiendo las transferencias en esos programas sociales para que tengan al menos el nivel de 2014 o más. Y dos, ojo con la focalización. Perdón, ¿cuándo dices el nivel es el monto asignado o el número de personas beneficiadas? El monto total de los beneficios. El monto total de los beneficios. El presupuesto total de los programas. Ese es, me parece, un trabajo que me parece valioso de Máximo. Dos, la focalización. Y tres, yo vería todavía con cierto... Con duda, todavía lo del Insabi. Me da la impresión que no hay claridad de cómo se va a financiar lo que se dice que se quiere financiar. Me parece que todavía no hay claridad de dónde van a sacar los recursos para que ahora sí haya una gratuidad casi universal en todo lo que se propone. Los objetivos del Insabi yo creo que son indisputables. Nada está en contra de ellos. Ahora, en efecto, los cómos... Yo puedo decirle a mis hijos, oigan, a partir de mañana vamos a tener un chorro de cosas y decir, ¿todo a papá y de a cómo o qué? ¿De dónde va a salir la lana o qué? México no tiene lana. Quisiéramos una reforma fiscal más progresiva que nos diera mucha más lana para poder hacer todo lo que queremos. No la tenemos. Yo me pregunto, o sea, si nos propusieran los mexicanos, a todos, a los de la punta y a los del suelo, más impuestos a cambio de un sistema de salud mejor, yo creo que habría una población entusiasmada. Ahora, habría que convencernos de que el sistema va a ser mejor. Yo creo que sí. Yo creo que la gran apuesta es cómo convencernos de que necesitamos una política de salud y de seguridad social, déjame ampliarlo, mucho, universal, y que a cambio tenemos que apoquinar todos. Gonzalo Hernández Licona, te invitamos a regresar. Con mucho gusto, Ricardo. Es un gusto platicar contigo. Honradísimo de tenerte aquí en La Octava. Esta es tu casa, aquí hay micrófonos y esta conversación, la verdad, es de una enorme riqueza. Y quizás el tema principal, yo tengo la sensación, Jorge, coincides, que el principal problema de este país es la desigualdad. Yo creo que sí. El segundo problema más grave es la desigualdad. Yo creo que sí. Y el tercer problema más grave es la desigualdad. Yo creo que la desigualdad es mucho más importante que la pobreza. No es muy popular decir esto, pero yo creo que ese es el problema. Pues nos vamos a corte. De vuelta, Hugo Concha. Vamos a hablar del análisis jurídico-judicial. Lo tenemos aquí todos los martes. No se vaya. Regresamos. Esto es La Octava. La Octava.